Orgullosos de brindar canciones y alegrar corazones Por eso seguimos triunfando en nuestro folclor Es el estilo y la voz de Julio Maguilla Te hace suspirar un estilo diferente Sí, sí Escucha, escucha Ayer se ha ido lejos de aquí, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de aquí, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ella no llama No llama Como la extraño No llama Ella no llama No llama Lo sigo amando Alex Ella no llama ¿Por qué será? Tal vez estará con otro Así son las mujeres, Julito Que inventan mil pretextos El día llegarán otras ilusiones No te preocupes, hombre Ayer se ha ido lejos de aquí, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de aquí, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ella no llama Ella no llama No llama Como la extraño No llama Ella no llama No llamas, lo sigo amando Siento una pena muy grande que esta pena me matará Cuando acabe esta tristeza toda mi vida será feliz Siento una pena muy grande que esta pena me matará Cuando acabe esta desgracia toda mi vida será feliz ¡Hey! ¡Sí! Bien zapateadito para bailar con los amigos de Santa Cruz Cajamarca Antonio Díaz Díaz Del Bermego ¡Ahí! ¡Chapa y Cinta! Los amigos de Chota Cutervo Guadalajón Bamba Marca La gente bonita del Valle Conde Bamba San Marcos, Cajabamba ¡Allá vamos! San Miguel San Pablo San Pablo Celentín Caen San Ignacio Y todo el Norte Y todo el Norte Chiclayo Trujillo Guamachuco 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 Otusco ¡Ahora sí! La jarana Es con Julio Maguiña ¡Y no ver sus Aníbal en el arpa!